Francia y Argentina, dos históricos del balompié mundial, sostendrán el primer encuentro de octavos de final del Mundial en Rusia. La albiceleste y Les Bleus se medirán el próximo sábado a las 9 de la mañana, tiempo del centro de México, en lo que se espera sea uno de los duelos más electrizantes de la Copa del Mundo. Francia será un peligroso rival para Argentina en octavos de final, foto, twitter arroba infierno rojo, Francia llega a esta instancia como primer lugar del grupo C tras sumar 7 unidades. Los galos calificaron desde hace varios días tras sus triunfos contra Australia y Perú, y aseguraron el empate ante Dinamarca para quedarse con el liderato, sin embargo, su fútbol no ha convencido del todo. Argentina, por su parte, sufrió mucho para alcanzar esta fase. Tras empatar contra Islandia, la albiceleste cayó goleada frente a Croacia y estuvo a punto de ser eliminada, aunque un agónico triunfo frente a Nigeria les permitió sobrevivir en el certamen. Podría interesarte, entérate de la información más relevante del mundial en cultura colectiva New Semana inglesa, Argentina se mantiene con vida en el mundial, tras la victoria ante Nigeria los mejores memes de las reacciones. De Maradona tras el milagroso pase de Argentina a octavos de final, Record Record es la página deportiva más influyente de México, encontrarás, fútbol, liga MX, estadísticas, selección mexicana, deportes, tendencias y más. De Maradona tras el milagroso pase de Argentina a octavos de finales 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 de finales,